¡Suscríbete al canal! Sí, súper bien. Creo que el póker en Argentina a partir de ahora va a progresar muchísimo. ¿Cómo ves el póker en Latinoamérica a comparación del resto del mundo? Y el póker en Latinoamérica es un recién nacido porque en comparación con lo que es Europa o Estados Unidos, ya hace 10 años que están jugando póker y acá en Argentina estamos hace poquito, pero me parece que vamos a ir avanzando de a poco. ¿Cómo está Mar del Plata? Tú no eres de acá y ¿cómo ves Mar del Plata? No, yo no soy de Mar del Plata, yo soy de Buenos Aires, pero toda mi vida, desde muy chica, vine acá a Mar del Plata a veranear y yo amo la ciudad, amo Mar del Plata. ¿Qué tenemos que ver acá los que somos turistas? Y una recorrida por toda la ciudad, particularmente por la costa, es una ciudad que tiene partes bastante viejas, pero lindas, pintorescas, el puerto, no sé, es una ciudad que yo amo, es una de las ciudades que más amo en el mundo. ¿Cómo te fue sentada junto a dos jugadores que parece que la mesa estaba robándose toda la atención de la prensa? Terrible, la verdad que fue terrible, estaba con dos del Team Pro, uno a cada lado, aparte Leo Fernández de Argentina, muy cercano, y Alex Gómez de Brasil, también un amigo, y dos jugadores muy buenos, y es difícil moverse así con uno de cada lado. Son jugadores muy fuertes los dos, se me complicó, la verdad que se me complicó. ¿Cómo ves la posición de las mujeres en el póker? Hemos visto un poco más y un poco más de mujeres más fuertes, ¿cómo ves esas situaciones? Y me parece que también es cuestión de que se animen las mujeres, porque a algunas como que les da un poco de miedo el ambiente, porque hay muchos hombres, pero no pasa nada, no pasa nada, está todo bien, yo estoy bárbara, nunca me pasó nada malo, al contrario, te tratan súper bien, son todos muy respetuosos. Siempre te cuidan por el hecho de ser mujer y eso es bueno, y bueno, me parece que más mujeres tienen que animarse. Para Poker News en Español es Giovanna Varela con Verónica Dabull. Gracias.